No sé con cuál quedarme, hasta mis que osa la vida, seré un hombre volando con mis ansias repartidas. Sigue en la creciente por los campos avanzando, me iré con mi nostalgia orillando los bañados. De noches estrellas lloraré con latidad, antiguas letalías en el alma conservada. No sé con cuál quedarme, hasta mis que osa la vida, dos patrias sin fronteras, enlazadas por la vida. Desanda el camino de aquel viejo vidadero, que se quedó entrujado por el monte y su misterio. Si se han cortado las cuerdas de violina y sin guitarra, los más dulces recuerdos alimentan mi localidad. Sería un monstruo perdido por los blancos alitrales, por ese apagado de dejados carnavales. No sé con cuál quedarme, hasta mis que osa la vida, dos patrias sin fronteras, enlazadas por la vida. ¡Chacarera! ¡Chacarera! ¡Adentro! ¡Ahí va queriendo! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!